¡Hola Rafa! Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Ya estás listo para toda la información deportiva? ¿Qué tal Ayeli? Gusto saludarte. Sí, listo porque pues como arranca la semana, pues toda la información que se genera durante el fin de semana pues es bastante y hay que estar pues al pendiente platicando de todo porque pues Tigres, toda la afición felina está feliz. Yo sé que tú como Tigre también estás contentísima y es que los Tigres ganaron el día de ayer, sí, el partido fue en domingo, no en sábado. El domingo, el día de ayer, Tigres gana con gol de Juan Pablo Vigón al minuto 59. Un primer tiempo no muy bueno para Tigres, pero mejoraron las cosas para el segundo tiempo y este hombre que anda on fire, anda encendido, André Pirguiñac al 74, puso cifras definitivas. Dos por cero los Tigres, ganan al equipo de los Cholos de Tijuana y son los nuevos líderes de la competencia. ¿Dónde Guiñac? Este hombre que acaba de marcar el gol se convierte en un jugador histórico dentro del fútbol mexicano. El día de ayer con su décimo gol en la cuenta individual en la temporada noveno partido consecutivo, marcando gol, empató la marca que se tenía desde el año 1944-45 cuando el español que jugaba en el Real España termina teniendo Isidro Lángara, una marca de nueve partidos consecutivos, metiendo Guiñac, ya lo empató como europeo, entonces sigue haciendo historia, marcando récords el francés. ¿Qué es lo que dijo al final Miguel Herrera? Escuchemos al técnico de Tigres sobre el triunfo. Sí, un partido que me parece que a pesar de que tuvimos posesión no fuimos prácticos, no fuimos contundentes, no fuimos el equipo vertical, el equipo rápido que veníamos siendo y afortunadamente nosotros tuvimos en un buen día Anahuel como es de costumbre, haciendo un gran trabajo y después, bueno, en el segundo tiempo creo que después de lo que hablamos en el primer tiempo, en el entretiempo, perdón, este, el equipo mejoró bastante y empezó a carburar. Y bueno, así quedan los resultados de la jornada número 12 donde el equipo de Santos Laguna le pegó 3 por 1 al Pachuca, ya lo veíamos Tigres 2 por 0 ante Tijuana, León empata 1 por 1 ante Querétaro, Toluca 2-1 al Puebla, Pumas de visita fue y le ganó a los Bravos que son último lugar de la tabla general, el equipo de la América parece que empieza a despertar 1 por 0 al Necaxa, Cruz Azul y San Luis también con el mismo resultado ganan sus partidos ante Atlas y Mazatlán correspondientemente. Rayados, pues no jugó porque el partido se suspendió por el concierto que hubo de Coldplay, que Coldplay de un éxito nada más, pero bueno, pues la gente va y los ve, su único éxito que tiene Coldplay. Y bueno, pues la tabla general queda de la siguiente manera, veíamos a Tigres en la primera posición, Pachuca es segundo, Puebla tercero, Cruz Azul cuarto, esos son los cuatro que entran de manera directa a la liguilla, después Atlas, León, Toluca, Monterrey en el octavo lugar con dos partidos menos, para que vean, ahí sigue rayados dentro de la liguilla, aún y cuando tiene dos partidos menos. Pumas, Santos, Necaxa y Tijuana ocupan el repechaje, mientras que las Chivas, América, San Luis, Querétaro, Mazatlán y Bravos son los últimos de la clasificación general. Y bueno, pues las que sí andan con todo son las rayadas, el equipo que dirige Eva Espejo ganó el día de ayer, también jugaron el domingo y las rayadas le pegaron 5 por 0 al Pachuca femenil, rayadas son líderes de la competencia, son las actuales campeonas, buscan el bicampeonato, 36 puntos, lo que es producto de 12 triunfos, cero empates y una sola derrota a lo largo de la temporada, en una buena cantidad de asistentes, arriba de 6 mil aficionados se hicieron presentes en el gigante de acero para este partido. Al final habló Ailina Viles. Claro, después de esa dura derrota que tuvimos, el equipo sabe imponerse a esto y se habló durante estas semanas y de esta manera lo venimos a resolver, de que solo es un bache, pero siempre nos vamos a levantar. Creo que hoy lo demostramos, esa contundencia y seguir así todos los partidos para cerrar bien e iniciar esa liguilla de la mejor forma. Contente y siempre disfrutando todo y dando todo de mí en cada momento para poder ayudar siempre, tanto a mi país como a mi equipo. Claro, siempre nos da muchísima felicidad seguir viendo a más gente que viene y espero sigan viniendo que les vamos a dar más alegrías. Ahí lo que comentaba Ailina Viles y bueno, pues la selección mexicana sigue buscando un delantero que meta goles. Aquí está este hombre, Marcelo Flores, que ha jugado en el equipo sub-20 del Arsenal, ha sido convocado para el partido que tiene hoy el equipo de Arsenal, así que hay que ver el juego dos de la tarde, el partido de la Premier League, donde estarán enfrentando al Crystal Palace y recibió su primer convocatoria para el primer equipo, es decir, estará en la banca con posibilidades de entrar este futbolista mexicano, también con la nacionalidad canadiense. Y bueno, esta terrible noticia también, donde Luis Van Gaal, pues ha informado, ha hecho oficial que padece un cáncer de próstata, él lo reveló, lo dio a conocer y tanto el Barcelona como Manchester United, dos de los equipos más importantes en los que ha dirigido, también dirigió al Ajax, al Bayern y ahora bueno, pues ellos dicen que pues le dan toda la fuerza para que pueda afrontar esta enfermedad, Luis Van Gaal, que actualmente es el entrenador de la selección holandesa, que estará obviamente en el Mundial, pues tiene esta enfermedad de cáncer de próstata, fuerza para el holandés. Y ya para despedir, déjame le platico la sorpresa, la revelación también de lo que sucede, y ahí vemos al Real Madrid, que felicita a Carlos Alcaraz, este español de apenas 18 años, que logró ganar el título del abierto de Miami ante el noruego Casper Ruth. Carlos Alcaraz hace historia, hace el primer título del Masters en su carrera, campeón más joven en la historia del Miami Open, también es el primer jugador español en ganar el Miami, tercer campeón más joven en ganar cualquier M1000, y quedará en el lugar número 11 del mundo, y tiene solamente 18 años de edad, y hay que recordar que eliminó a Novak y Djokovic dentro de esta competencia. Ahí lo que tenemos, Nayeli, la información de los deportes, y más adelante también ya cuando tengamos el corto informativo, hay información fresquecita que la vamos a estar platicando más adelante. Muy bien, Rafa, oye, solamente una duda, entonces, el líder en la tabla general, ¿quién es? Tus tigres, Nayeli, tus tigres. Excelente. No te emociones, mira, yo nomás te digo una cosa. ¿Qué pasó? Miguel Herrera es muy bueno en temporada regular, pero no sabe ganar finales, así que tranquilita, porque también acá la producción anda bien alocado, es decir que hace frío en la cima, espérense. Muy bien, entonces, tigres en el 1 y Monterrey, ¿en cuál queda? En el 8, con dos juegos menos. Pues mucha suerte también a los rayados, obviamente. Que estén los dos siempre, Nayeli. Queremos ver a tigres y rayados en la liguilla, y por qué no esperar una final regia, y por supuesto que la ganen rayados. Rafa, muchas gracias por esta información en deportes. Gracias, que tengas buen día. Igualmente.